Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el día de hoy, porque además lo estoy grabando hoy, lo voy a editar hoy y lo voy a subir hoy, vengo con productos terminados. Muchos, de muchos tipos. Me encanta este tipo de vídeos porque puedo opinar tranquilamente de un producto habiéndolo terminado. Es verdad que puede que pase mucho tiempo, pero intento que no, la cestita chiquitita, entonces me acuerdo más o menos de todo y puedo dar secas las cosas, porque como rejilla está totalmente manchado de algo pringoso. ¡Qué asco! Yo para inaugurar la llegada del frío que llegó esta semana a Sevilla, me quería poner el Diva, porque es la máxima representación de frío y... jersey frío Diva. Pero claro, me he puesto este vestido y yo qué sé, es que me gustan tanto los nude que me he puesto el Soar, perfilador de MAC, y encima el tono Brave. Me he pintado las uñas esta mañana y como no, como he empezado aquí ya, pues ya me he destrozado esta y esta. Me las tendré que volver a hacer, pero bueno, me las estoy queriendo dejar largas y me las estoy definiendo yo un poco, porque bicheando por mi propio Instagram, vi unas uñas que yo tuve larguísimas, que flipé en colores de que yo hubiese tenido esas uñas, o sea, no me acordaba para nada. Es mi objetivo actual. En fin, si te gusta este tipo de vídeo, por favor dale a like, coméntame si has probado alguno de los productos que voy a enseñar y qué opinas de ellos, si me recomiendas alguno, porque además voy a pedir opinión sobre unos productos que tengo que reponer. Y nada más, vamos a ello. El primer producto de que quiero hablar es el gel de baño de Musel. Lo utilizamos en casa desde hace unos cuantos años y me encanta el olor, volveré a repetir. Está estrujado para sacarle el máximo producto. No es un precio súper económico, tampoco es muy caro, teniendo en cuenta los gels que hay hoy en día con olores súper especiales, sí, pero que esto huele muy bien. Ah, es que huele tan característico. Me gusta más el de la marca Musel que otras marcas imitaciones en supermercados, así que sí que repetiremos y sí que será con este. Otro gel que termina es de Palmolín. Este lo compré en Gibraltar. Y el olor me llamó la atención cuando estaba allí, pero no me gustó tanto, me cansó bastante, tenía muchas ganas de terminarlo y no tiene nada que ver con el del botecito blanco con un flamingo. Ya lo enseñé en un producto exterminado que me flipó y ese querría repetir si vuelvo a tener la oportunidad, pero este no demasiado. En cuanto a jabón, limpieza y tal, bien, pero el olor me cansó bastante. Un producto del que me deshago sin llegar a terminarlo es esta crema de manos que me compré en Praga. Me gustó bastante, tenía como uno de los ingredientes la cebada, ¿vale? De cerveza. Y el caso es que yo estaba tenida en el trabajo, lo utilizaba a diario. También se la daba a mi amigo Cristo que trabajaba al lado mía, ya no. Que uno de estos días lo abrí, lo leí y digo, no me huele como siempre. Así que ya pues tiene bastante tiempo, decía que podía estar abierta 6 meses, yo lo he tenido mucho más de 6 meses, así que no me fiaba ni un pelillo. Y otra cosa que también termino, que no he terminado realmente y que la tiro porque es que tiene mucho tiempo, es este primer iluminador de Flor Mar. En cuanto a textura, también seguía siendo el mismo. Pero la última vez que me lo puse, el olor me parecía ya demasiado... Tengo otros primer iluminadores, hidratantes y de ese estilo, que hasta que me hice con otros solo tenía este y por eso seguía manteniéndolo. Pero es que, o sea, esto tiene muchos, muchos, muchos años. O sea, puedo decir 3, 4 años tranquilamente. Me ha gustado mucho, repetiría con él. Sí, lo que pasa es que hay tantos premios en el mercado ahora mismo que me gusta probar otros. Un producto que también termino es una mascarilla de ojos, es alemana, si no recuerdo mal. Me la trajo una amiga y no volvería a repetir con ella. Es un pack en el que venían varios sets. No puedo saber la marca porque además que no me sonaba mucho, pero si veis este tipo de envoltorio a mí no me ha gustado mucho. No sentía una sensación agradable en los ojos cuando lo utilizaba. Voy a hablar ahora de dos productos, ¿vale? Esta es la crema, sí, porque pesa mucho menos. Y es foliante de Desen S con aceite de jojoba y aloe vera. Lo he estado utilizando hasta que lo he dejado utilizar porque la crema tenía una buena textura, la verdad. Me seguía gustando cómo se sentía en la piel. En cuanto al horno está nada mal, me queda ya como la mitad. Y la verdad es que estos botes son grandes, pero no es que solo lo parezca, es que lo son. O sea, no es de los típicos botes de crema que por dentro le quitan un viaje de espacio. Llevo muchísimo sin esfoliarme el rostro, la verdad. Y ayer dije, venga, voy a hacer esfuerzo de retomar la esfoliación. Y cuando la abrí, ¿lo veis? Esos intrusos. Yeah. Obviamente no voy a utilizar esto en la cara. La verdad es que me gustaba el olor, me gustaba la textura. El gránulo está bastante bien. Sí que lo recomiendo, pero es que ya llevan tiempo conmigo y obviamente pues no está en su mejor estado. Así que también me deshago de la crema porque tiene el mismo tiempo. Y dirás, bueno María, pero es que la crema está bien. Vale. Es que hay un tercer producto que es el contorno de ojos, que no es de la misma marca, pero también lo compré en ayer. Es de Everyday. Un contorno que sí que me gustaba. Un bote gigante. Lo llevo por aquí. O sea, he gastado más de la mitad. Tiene exactamente el mismo tiempo y lo llevo utilizando todos estos meses también. Y desde hace unas semanas noto que la textura no es la misma. Se dan como separar un poco los componentes y me sale más aceite. Por otro lado la crema. Total, que también estoy notando que él tiene ya su tiempo y que no está en las mejores condiciones. Entonces como dos de tres productos he notado que ya no están bien, me voy a deshacer de los tres. Y es aquí donde necesito tu opinión, sabiduría y tu experiencia para recomendarme el producto del rostro. Y me quiero hacer con esfoliante crema y contorno de ojos. Creo que voy a tirar por Kuechi. Me llama muchísimo esa marca y seguramente me acerque a la tienda o la princesa. Así que revisaré por ahí. Tengo muchísimas ganas de hacerme con el aceite de rosa mosqueta de Kuechi. Pero eso es un plus, sería un cuarto producto. Los tres que me interesan son los que he comentado. Tengo la piel mixta, grasa, 25 años. Tengo un poco de, no es Acnex, pero tengo aquí unas marquitas. Ahora mismo lo que llevo en la cara es la Next to Nothing de MAC. Casi que no cubre nada, o sea que muchas imperfecciones no tengo. No me importan tanto. Que fuese blanqueante o no, estoy abierta. El caso es que si conoces algo, aquí estoy para liarte. Te gasté una mascarilla que me gustó. Es de Matte Beauty. Fue otro de los productos que tuve con la bolsa de Ola Princesa. Una cosa que me gustó bastante. El papelito venía bastante impregnado, bastante bien. Pero es que aparte, la zona que va contra la piel venía cubierta con un plastiquito. Que pues hacía que el producto como que tuviese mejor conservado en la toallita. Me gustó mucho ese aspecto. Era la primera vez que lo veía. Sigo notando esa hidratación. Este tenía lavanda para relajar y calmar la piel. Me gustó mucho. Volvería a repetir. Sí, no con este en específico. Pero sí, a lo mejor con otras. Me gustó. Y otra mascarilla que también gasté. Que esta no la tengo como tal. Es de Misha. Es como de cerezas. Aquí está todo detrás chino. No voy a poder ver nada. También a un manto. Venía bien impregnada. Me gustó. Es lo mismo. Es que me gustan bastante para relajarme el momento de relax. De tranquilidad. La piel me la dejan bastante bien. Tampoco es que necesito un extra de hidratación ni nada de eso. Vamos acercándonos a un montón de productos de maquillaje. ¿Vale? Que por 1,50€ en Primor traen 25 unidades. Me gustaron. Pero a mí las que me gustan son de esta marca. Pero las grandes. Que es un paquete rosa más alargado. Y trae como 40-50 toallitas. Me gusta bastante. Yo las utilizo para quitarme los swatches. Y rara vez para quitarme el maquillaje. Otra crema de Desenherse de Coco. Para cuerpo y manos. Era una mini talla para probarla. De estas que se pueden incluir en las bolsitas de ayer. Me gustó. Pero huele mucho a piña colada. Es una línea que me ha desengañado un poco. También tengo el champú y el acondicionador. Y yo esperaba que oliese a coco. Y no. Cuele a piña colada. Y yo odio la piña con toda mi alma. De hecho he guardado el champú y el acondicionador en un mueble. En plan. Si acaso ya tú sales en otro momento. Porque los odio el olor con todas mis fuerzas. En cuanto a la forma de aplicarla. La absorción. La hidratación. No está mal. Pero es que odio el olor. Y ya que me deshice de mi contorno de ojos. He abierto la muestrecita de Dermacol. De HT y Aluron Therapy 3D. Me la puse anoche. Y me ha gustado bastante el efecto. Tengo para unas cuantas veces más. Espero de hecho que me dure hasta que pueda ir a la tienda por el otro contorno. ¿Me compraría este? Sí. Creo que es más de lo que yo necesito. Porque yo quiero un contorno muy ligero. Pero si estuviese este y no encontrase ninguno que me llamase más la atención. Pues sí que cogería este. Todo lo que queda ya es maquillaje. Me deshago de esta paleta que me la compré en Vinecoin. Es una imitación a... No me acuerdo qué marca es. Colores están bien. Lo que pasa es que esto lo hice sobre todo para un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. De probando maquillaje de Vinecoin. Y no la uso jamás. Porque... No. Este producto sí que se ha acabado. Se ha gastado. Y ya no se le puede pedir más. Y se trata del delineador en rotulador Master Precise Liquid Eyeliner de Maybelline. Me ha gustado. Lo que pasa es que el de Essence, que también lo tengo, todavía sigue pintando un poco más. No voy a volver a repetir porque hay muchos en el mercado y me gustaría probar otros. Me deshago también de comprar en ayer de un bálsamo de Sierra Beast. Porque tiene muchísimos años también. Es de árbol de té. Me equivoqué un día cogiendo el de menta y pillé este. El olor era muy fuerte pero es que ya huele raro. O sea, huele diferente. Entonces me voy a deshacer de ellos porque son productos más naturales de lo normal. Tienen muchos aceites y cosas así y pues no me fío. ¿Volvería a repetir? Sí, sin duda. Esos bálsamos me encantan pero ese olor no. Me deshago otro producto súper viejo. En este caso es el Missing Solution de Kiko. Lo utilicé varias veces pero después me he hecho con otros productos. Solución mezcladora para sombras en polvo sueltos. Para potenciar y que se peguen más los pigmentos al párpado. Típico prebase de pigmentos o no me acuerdo cómo se llama de Inglot. El caso es que tengo el de Inglot y tengo prebase de párpado. Y este al final me parece mucho más engorro por el tipo de aplicador que tiene. He terminado, bueno, o me deshago de un corrector y he terminado otro. Me deshago del Liquid Camouflage de Catrice. No me ha gustado nada. Es el favorito de muchas personas pero el mío no. Porque el mío siempre ha olido muy fuerte. Entonces yo creo que el mío siempre ha estado muy mal. El caso es que tampoco me ha gustado mucho el tono. Es muy claro para mí. Es el tono 10. Y mira que yo soy blanquita pero nunca me ha gustado el subtono que me dejaba en la piel. En cobertura estaba bien pero cómo se trabajaba no. El caso es que en su totalidad no me ha gustado. Puede que esté mal. Sí, no lo sé. Aquí tengo otro tono 10. El tono que tengo yo es más claro que el del otro bote, juraría. No me ha gustado. Y otro que sí que se ha terminado y no podría sacar más jugo es el Naked Skin de Urban Decay. Ahora mismo lo tengo pero en otro tono porque me lo compré para maquillar a una amiga en una boda que me pidió que la maquillase. El tono es mucho más oscuro. El mío era el light y este es el medium light. Pero aún así lo voy a intentar utilizar. Aunque lo combine con otro corrector más claro que lo tengo, el Shape Tape, que es súper claro. Si lo combino con este pues lo utilizaré en invierno porque me encanta. Es hidratante pero tiene mucha cobertura. Me gusta mucho cómo se trabaja y me gusta mucho la sensación en la piel. El pincel del que me voy a deshacer es que se ha roto, que es lo que se me ha caído antes. Y está destrozaico y no sé por qué está rodeado de algo pringoso. Es de Pine Coins, no sé de qué era. Lo utilizaba a veces pero la forma que tiene el pelito y todo eso no me ha gustado mucho. Así que no lo recomiendo si lo veis por la página web. Me deshago de tres Super Shock Shadow de Colourpop, sí. Por una parte tengo sombra glow. Es de Catherine Light, de las primeras que hizo. Y lo que pasa es que la textura no me gusta mucho, cómo se aplica en el párpado, cómo queda. Es un tono que no me gusta. Y es que la textura en sí no me gusta cómo se trabaja. Y otra Super Shock de Colourpop que sí. Pero esta en concreto no me gusta prácticamente nada. Lo mismo pasa con estas dos. Por un lado tengo la Porter, que también es de la colección de Casa de Slice. Y esta tiene como glitter. El tono era precioso, lo utilizo muchas veces. Pero es que ya no se trabaja para nada igual. Es mucho más arenoso. Que hay otras que son súper cremosas y después del mismo tiempo que llevan conmigo que esta. Y bueno, por último tengo esta que no le pasa tanto, tanto igual, pero también. Y es By. Esta me la compré en solitario. Me gustaba mucho el color. Lo que pasa es que ya se me ha roto varias veces y no se puede trabajar con ella. Es un tono entre azul y morado súper bonito. Tenía que deshacerme de algunas porque no tenía más espacio. Y esta es que al final ni la uso tanto. Y... Después, bueno, por seguir por Colourpop, me deshago de un delineador que no me gustó. Desde la primera vez que lo utilicé es morado y tiene destellos. Le tenía muchísimas ganas, pero es que no me gustó aún nada. Se llama Descanso. Cómo se trabaja este delineador y no me haría con ningún otro de los delineadores de Colourpop porque es que... Colour Tattoo de Maybelline. Estas es que tienen muchísimo tiempo. Estas no las voy a tirar como tal por si alguna amiga la quiere. Tiene ya una textura bastante arenosa. Tengo otras de MAC incluso que no son exactamente lo mismo, pero para las veces que yo utilizo una prebase o sombra en crema color dorado, pues utilizo la otra y ya está. Tampoco pasa nada. Es que me ocupaba mucho espacio. Me tenía que deshacer de cosas. Así que volvería a repetir con ella, igual que con la On and On Bronze, que es este tono súper básico. Esta lo he utilizado un montón. Lo que pasa es que tengo varios, tanto Jumbos como sombras en crema que se le parecen mucho. Y me tenía que deshacer de alguna. Es que es lo mismo. ¿Volví a repetir con ella? Sí. Otras dos sombras, ya son las últimas. Es que tienen muchísimo tiempo, están súper, súper, súper secas y ya no se trabajan bien. Por una parte tenemos el tono 02, fue de una colección, esto ya no creo que se pueda encontrar. Está súper resquebrajado y es un doocromo. No tengo otras sombras en crema con este tono, pero sí que tengo pigmento. Entonces, en caso de que quiera conseguir este color, pues pondría una sombra en crema dorada de ese estilo o rosa, que también la tengo, y el pigmento encima. Así que lo puedo conseguir. Tenemos muchas cosas y no tiramos prácticamente ninguna. Y por otro lado, el tono 05, que juraré que es de la misma colección, sí. Se llaman Color Shock morado, que este lo he utilizado muchísimo para delineados. Me encantaba, de hecho, es para lo que más lo he utilizado. Algún ahumado morado también, pero sobre todo para delineados. Me flipaba este color, pero es que ya no se podía trabajar con él. Volveré a repetir, sin lugar a dudas. O sea, lo recomiendo 100% es que este tono morado era tan bonito. Y nada más, eso es todo. Espero que te haya gustado. Estos son los productos que he terminado últimamente. Es verdad que he hecho una limpieza, como ves, de maquillaje, porque he tenido que reordenar un poco cómo tenía las cosas. Espero que te haya gustado y si es así, por favor, dale me gusta, comparte el vídeo para que lo vea más gente. Suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos cada domingo. Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!